Qué sensacional, ya lo veo granando arriba, ganando arriba, un grandote de cerro, pero qué espectacular momento para que se venga de gol. Será fantástico, arriba el centro, cabezazo, atajó el arquero Fabio, ganó Daniel Ortiz, el centro, gol, gol. Gol, gol, de cerro porteño apareció el mellizo, apareció Ángel Romero para meter la pierna justita, para desviar la trayectoria de ese misil que buscaba algún pie, cumplió el objetivo, cerro porteño que le sufrió del inicio, termina dando la vuelta a la historia, se animó, se fue para arriba y aquí golpea primero en el Mineral de Belhorizonte. Cerro porteño arriba en el marcador, atención al nuevo resultado, Estadio Mineral, Copa Libertadores de América, octavo de final, Ida, Cruzeiro cero, cerro porteño uno, opina Locoburgo. El fútbol y más todavía en Copa Libertadores, cuando un equipo intenta prueba de todos lados, no se le da, bueno, no hay que dar un mínimo resquicio al rival, justamente cerro porteño, ganando primero por arriba, Darío Ortiz y el cabezazo, el arquero Fabio estremando recursos para desviarse del rebote y quién iba a aparecer ahí, Matías Corujo para meter el buque a pie, bien aprovechado por Ángel Romero, gol de cerro porteño, y uno puede decir, ¿en una? Sí, en una, en dos, no importa, cerro porteño convierte un gol de visitante importantísimo a la serie. ¡Sometramos el momento del gol, Proenza! ¡A los 31 minutos del primer tiempo, Pato! Apareció el remate foribundo de Corujo, qué bien, Angelito Romero, el mellizo. ¿Junior Alonso fue, eh? Sí. El de la falta, para él fue la tarjeta. Fue Junior, fue Junior Alonso, me parece error grave, porque ahora suben todos los del Cruzeiro para cabecear en esta que puede ser la última del partido. ¡48! ¡48! ¡48 minutos! Le queda un minuto más el partido, señoras, señores. Vamos que vamos que vamos que Cruz Diablo, Cruz Diablo, Cruz Diablo Cruz Diablo, Cruz Diablo, Cruz Diablo Cruz Diablo, Cruz Diablo, Cruz Diablo Vamos que vamos que vamos que vamos que Sacó la pelota, quedó bollando Tapó Junior el remate Y es gol de Cruzeiro Es gol de Cruzeiro Qué pena queridos amigos Miguel Samudio Nuestro compatriota La pelota quedó bollando El remate al arco Qué pena, eh Se molestó Junior Y después Miguel Samudio Le pegó al arco y convirtió Miguel Samudio en nuestro compatriota Qué pena realmente Porque Cerro estaba sacando un gran resultado No es malo tampoco el 1 a 1 Pero Miguel Samudio De nada empata al Cruzeiro Opina Loco Burgos Y duele Duele por todo lo hecho Por Cerro Porteño en este partido Por cómo aguantó Que en el último segundo En el último suspiro Llega este gol Bien por Junior saliendo arriba Después inclusive en el rebote Tapando mano a mano Pero le queda la pelota Miguel Samudio Define con la derecha Con la menos hábil Para muchos Con fuerza Y no puede quitar en la línea Danilo Ortiz Entre las piernas del 4 De Cerro Porteño Ingresa la pelota Sobre el final Empató Cruzeiro 1 a 1 Igual No deja de ser un resultado espectacular Para Cerro Porteño Por el gol de visitante Por el empate Pero duele Sobre el final La forma que llega el gol Señoras y señores Comentario final de Marcelo Burgos Presentado por Samsung Galaxy Note 3 Breve Hasta las 11 Nos vamos con José Miguel En la coordinación Cerramos por hoy La cobertura Mañana nos encontramos Con el programa habitual Federico Pérez Chocho Yobando Mañana a las 18 horas Con el programa habitual De Rock and Gold ¡Gracias!